¡Venga maestros con la dosis! ¡Un aplauso porque los traemos en carrilla! ¡Gracias por visitar un jace! ¡A ver! ¡Ya ves! ¡A ver las patas! ¡Me traigo y en un morado! ¡Nunca me dices sí! ¡Y nunca penses no! ¡Me traigo a este drama! ¡Y esperas que sois una flor! ¡Que se llama Margarita! ¡Me aporto por el momento! ¡Para decir si no me quieres! ¡Como yo te estoy amando! ¡Si me quieres, si me quieres! ¡No me quieres y se acaban las hojitas! ¡Y después me voy al campo! ¡A contar más Margarita! ¡Si me quieres, no me quieres! ¡No me quieres, no me quieres! ¡Y después me vas a las hojitas! ¡Y así paso todo el día! ¡Dejamos algo Margarita! ¡A ver! ¡A veces te pido un beso! ¡Y nunca me dices sí! ¡Y nunca me dices no! ¡Me traigo desconcentrada! ¡Y por eso yo soy una flor! ¡Que se llama Margarita! ¡Me aporto por el momento! ¡Para ver si si no me quieres! ¡Como yo te estoy amando! ¡Si me quieres, si me quieres! ¡No me quieres! ¡No me quieres! ¡Si te acaban las hojitas! ¡Y después me voy al campo! ¡A tocar más margaritas! ¡Si me quieres, no me quieres! ¡No me quieres! ¡Si me quieres, si me quieres! ¡No me quieres! ¡No me quieres! ¡No me quieres, si te acaban las hojitas! ¡Y así paso todo el día! ¡Dejamos a tu margaritas! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Muchas gracias!